¡Hola! Bueno, como veis, hoy os traigo un vídeo un poco diferente por el fondo, ya podéis adivinar dónde estoy. Estoy en Burgos, mi ciudad. Esta ciudad está ubicada aproximadamente a 3 horas de Madrid, al norte. Y todo el mundo siempre me preguntaba que si era de Madrid o que si era de Barcelona. Es normal, porque no se conoce toda la geografía de España, pero en realidad quería mostraros lo que es la realidad de una ciudad de 180.000 habitantes y que realmente estas ciudades así pequeñas, un poquito antiguas, como vais a ver en la arquitectura, son más representativas que las ciudades grandes, grandes como Madrid y Barcelona, que creo que están muy globalizadas. No estoy diciendo que no sean importantes, obviamente son los núcleos de España casi, pero bueno, creo que esto es un poquito más representativo. Además, durante el vídeo os voy a ir contando algunas novedades y espero que os gusten estas tomas. Os estoy aprovechando los últimos días del verano, los últimos días que hay sol, así que ¡vamos con el vídeo! ¡Adiós! Como ya os he dicho, Burgos es una ciudad ubicada al centro norte de España, concretamente en la comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene un clima muy, muy, muy frío, pero aproveché estos últimos días con rayos de sol para poder grabaros la ciudad, ya que el paisaje cambia completamente. Es una ciudad muy importante porque aquí se encontraron los primeros restos arqueológicos de los primeros restos humanos a nivel mundial, no solo a nivel de España, concretamente en el pueblo de Atapuerca, el cual podéis visitar porque los yacimientos están abiertos a todo el público. Y posteriormente fueron traídos al Museo de la Evolución Humana. La Evolución Humana es un edificio un poquito nuevo que a mí me parece que no concuerda mucho con el estilo bastante antiguo de la ciudad, pero que es muy importante y que también hacen exposiciones y podéis visitar ese museo, ya que, como os digo, tiene una gran importancia. También es una ciudad muy importante porque, como podréis observar en el vídeo, cada rincón está cargado de historia, cada rincón está cargado de, no sé, un patrimonio, pues, increíble. Ese es el Puente San Pablo, tiene estatuas de personajes medievales bastante importantes. Sobre todo el más importante es el Cid Campeador, que ahora vais a ver el increíble monumento que tiene en mitad de la ciudad. Rodrigo Díaz de Vivar, a pesar de lo que muchos creen que fue como un símbolo patrio, un héroe, un salvador de la ciudad, en realidad fue una persona que era mercenaria, que traicionó al rey, ya que iba, pues, al mejor pagador, y al cual desterraron de Burgos a Valencia, que fue donde murió. Por eso se habla también de la ruta del Cid, aunque, bueno, como es algo muy antiguo, de hace mil años, pues no se sabe muy bien la veracidad. Como ya os digo, esta estatua está al lado del teatro principal, donde se hacen obras muy importantes y donde es un punto de reunión para muchos jóvenes burgaleses y burgalesas desde hace décadas. El Espolón es otro de los lugares más bonitos de la ciudad, cargado de árboles, fuentes y bancos para sentarse y disfrutar simplemente del momento, viendo a los jóvenes jugar, a las personas mayores pasear, etc. Bueno, me vais a perdonar porque no pensé yo que la lente de la cámara estuviera tan sucia, y la verdad es que se ven muchas mutitas de polvo y de mierda en general. No impide la visión del vídeo como tal, pero sí que queda muy mal, qué vergüenza, así que lo siento mucho, yo no pensé que fuera a estar tan sucia, de verdad. Esta es la plaza mayor de la ciudad, como veis es redonda y la verdad es que los edificios están muy bien conservados. Y aquí se encuentra la Casa Constititorial, que es el actual ayuntamiento, con la bandera de la Unión Europea, de España, de Castilla y León y de Burgos. También es una zona que conecta con las llanas, que es la zona de ocio nocturno, de fiesta y con los bares en general. Y aparte, al lado tenemos el Arco Santa María. Y aquí entramos directamente a lo más importante de toda la ciudad, la catedral de estilo gótico, como podéis observar, comenzada a construirse en el año 1221, ya hace casi mil años, la cual ha ido cambiando de estilos con el paso de las décadas y ha sido restaurada, pero como veis su conservación es excelente y es que la ves y te deja sin palabras. Por suerte, la ciudad cuenta con muchas zonas verdes, muchas áreas de descanso, parques, donde puedes ir con la bici, ir con los niños, etc. Y sobre todo, también como podréis observar, tiene una población bastante envejecida, el 80% de la población total de Burgos son personas mayores de 50 años, pero esto se contrarrestra durante la época lectiva con todos los universitarios que vienen a estudiar a la Universidad de Burgos. No es de las que más prestigio tiene, que yo soy graduada en la Universidad de Burgos. No obstante, es muy importante y, como os digo, durante el curso se llena de ambiente y le da otro toque a la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! El río que pasa por mitad de la ciudad es el Arlanzón, es un afluente de la Arlanza, y aunque es pequeñito porque, la verdad, no tiene gran caudal, cuando llueve incluso ha provocado inundaciones. Y bueno, no quiero extenderme mucho más. La ciudad, con el paso del tiempo, sí que es verdad que ha ido expandiéndose por otras zonas. Yo, en este caso, he querido mostraros el casco histórico porque no quería que fuera un billo eterno y porque considero que es lo más bonito, pero si os gusta, puedo hacer una segunda parte, al igual que hice de Cochabamba, que la verdad, tuvo una gran aceptación. Así que, lo que os digo siempre, espero que, si no habéis venido aquí, la pongáis en vuestros planes. Dadle like si os ha gustado, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!